¿Cómo describimos a Hansel Emanuel? Bueno, primeramente uno lo describe como un guerrero de la vida, con mucho deseo de vida, de superación. Lo describimos como una persona normal, que no tiene ningún tipo de dificultad. Lo describimos como un tremendo hijo que gracias a Dios optó por coger esta vía y no hice por la otra. La historia de la vida La historia de la vida La historia de la vida Es como si fuera un celebriente. Nosotros vamos y la gente quiere tomar Peixoto en el autografe. Como yo llegué a un país ajeno, para decirlo así, son diferentes culturas. Y debo de acostumbrarme aquí, adaptarme a todo lo de aquí, debo de aprender mi inglés y todo eso. Para nadie es un secreto que todos los comienzos son difíciles, pero lo que más nos ha ayudado para acá es que hay muchos latinos, ¿me entiendes? Hay muchos boricuas, hay muchos dominicanos. De hecho, yo tengo muchas amistades para acá, ella también tiene sus amistades. y la cosa se nos ha hecho un poco más fácil por esa vía, ¿me entiendes? De verdad que eso es muy emocionante, el ver el apoyo que los Estados Unidos también le ha dado, porque donde quiera que él va a todos los estados, lo han acogido como si él perteneciera a ese estado. Porque estamos más que agradecidos con todo lo que está pasando y con todo el apoyo. Sabes que soy un buen talento, que siga hacia adelante, que siga enfocado en lo que yo estoy, que nunca me rinde, que siga hacia adelante. Cuando lo vi con Kyrie, yo pensé, ¡wow! ¡Wow! Kyrie le dijo que Hansel está bien. Yo siempre he pensado en grande, y vuelvo y te lo digo, porque, ¿sabes? Yo nunca he visto obstáculos en mi vida. ¿Sabes? Si tú puedes hacer algo, yo también lo puedo hacer por artículo, ¿me entiendes? Seguiría humilde todo el tiempo, hasta que Dios lo permita. Si Dios ve que algún día me estoy desfocando o se me están subiendo los humos a la cabeza, que me dé un toque de una vez, porque en realidad ese no soy yo. Todos los días no nos sorprende más. Cada día él trata de superarse a sí mismo. Es algo que no habría palabra para describirlo. Empecé a los seis años, pero, ¿sabes? Fue un proceso, todo el principio, porque perdía el balance y todo eso. No tenía la costumbre ni nada de eso. Y gracias a Dios me dio la fuerza y la sabiduría para seguir hacia adelante. Ya después de los ocho años, nueve años, él empezó con su jugosidad de siempre tener una pelota en la mano, de que yo me lo llevaba siempre a los torneos, y siempre estaba en el medio, en la cancha. Ya después que él cumple los diez, once años, ya él a veces me decía, papi, tú estás haciendo esto mal. Tú estás tirando la pelota haciendo así en la mano. Y yo a veces no lo escuchaba porque yo decía, ¿y cómo él se está dando cuenta de eso? Let's go, 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 let's go. El nuevo. Fast, fast, fast. Muy fast. ¡Duro, duro! I know, you know, Henson and Manu, when he was in the belly. I played when he's dead. The first game that he played here, he do a move, like a reverse. I've slowed down and I said, wait a minute, this is like, he's dead. And then, like, and then I start crying and I have to, you know, and then, hold on, I need a coach. You know, so it's, it's, they play the same. Son muchos recuerdos. Porque él fue mi ídolo. Ayer yo era su ídolo. Y hoy en día él se ha convertido en el mío. Eso es algo de que cada vez que yo lo veo que hace cosas nuevas, yo digo, wow. ¿Cómo que las cosas le salen tan naturales? Gracias al Señor que él se ha manejado bien porque como él estaba diciendo, su papá, es como si repitiera la historia. Porque ya su papá vivió esa etapa, amen. So, por lo menos él ha tenido ese apoyo que él sabe cómo lidiar con eso. Nunca se le ha ido la fama a la cabeza y él ha podido ver eso en su papá también. Emanuel tiene un gran corazón. Él es un luchador. Él es un luchador. Él nunca le da. Y para mí, como un entrenador, aprendí mucho de él, ¿sabes? Y todos aprendimos aquí. Él cambió todo aquí. No solo el básquetbol. Los profesores, los estudiantes, todo el mundo cambió por él. Yo le doy gracias a Dios por todo, por cada evento y torneo y práctica que tengo aquí en Estados Unidos. Porque eso era uno de los deseos. Yo estar aquí. Y demostrar que también estoy al nivel de los mejores jugadores de high school. De aquí, ¿me entiende? Él es el que está diciendo, que necesitas escoger, Marcelo. No, soy un guardiaje. Yo voy a buscar el pas primero, y luego voy a escoger. Es el tipo de líder que él es. Él no es tan solido. Si alguien está abierto, se puede dar un buen golpe. No es todo lo que está en él. Él está trabajando afuera y dentro de la cancha. La disciplina y todo eso. Me encanta su juego. Me encanta su personalidad. No tengo ninguna palabra para él. Él realmente cambió mi vida. Como un entrenador. Es algo de Dios. Es lo que es lo que sea conmigo. Pese a Dios. Es el poder de los años生can. ¡Vencia! Felices. Gracias. Esta es su segunda oferta. No, imagínate, nosotros verdaderamente no nos esperamos todo lo que Dios ha permitido que esté pasando con él. Es algo extraordinario sería la palabra. Sí, imagínate, hace ocho meses, nueve meses, estábamos en Santo Domingo, en un sitio que se llama Aromina, donde somos, una cancha que se llama Matriza, Lo Dinámico, donde hace ocho meses él practicaba con unos muchachos, de un amigo mío que se llama Carlos Morales, de Batala, que le dieron mucho la oportunidad y no teníamos esto pendiente. Me siento agradecido solamente con Dios, gracias, y a ellos también por la confianza en mi talento, pero digo a base más a Dios porque Dios fue el que le abrió los ojos a ellos. Nosotros estamos 100% seguros que lo que Dios tiene para Emanuel es extraordinario, más de lo que nosotros mismos pensamos. Mira, yo siempre he dicho que él va a llegar hasta donde él quiera llegar. Todo depende de él, de su deseo. Y él ha demostrado que su deseo de vida que él tiene, de superación, es de que no hay limitaciones. ¿Me entiendes? Mi nivel en realidad es NBA, y mucho más para allá. Yo voy a ser un jugador grande de la NBA, yo no voy a ser ejemplo, ok, Hansel Emanuel llegó a la NBA, va a durar dos años, ok, lo que sea, lo que diga la gente, pero yo voy a ser un grande, yo voy a ser un mejor que mucha gente. Gracias. 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 Gracias.